Junto a tu lado Se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado Cosas fallaron Pero eso no demostró que ahí quedamos Más que fuertes ahora andamos Rosar mis labios a los tuyos fue un sueño Y se me hizo Tu personalidad fue mi debilidad Y tu hermosura Que no haya cuestión Me traes loco totalmente hipnotizado Eso que te quede claro Siempre me pierdo En tus ojitos quedé bien atrapado Igual tus besos me han marcado Amor eterno Nada en esta vida podría separarnos Me siento afortunado Rosar mis labios a los tuyos fue un sueño Y se me hizo Tu personalidad fue mi debilidad Y tu hermosura Amor 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 Amor